Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema que estoy seguro que todos los que tenéis perro o habéis tenido un cachorro en casa o os habéis seguramente enfrentado a él. Y es el hecho de cómo educar a que el perro, especialmente los cachorros, hagan pipí o hagan sus necesidades o hagan del baño donde nosotros queramos, donde nosotros nos venga bien, ¿de acuerdo? Y este proceso hay que ser consciente de que, digo yo siempre que es una maratón, no es una carrera de 100 metros lisos, no es algo que digas, haz esto y solucionado, no. Es un proceso que lleva una serie de pasos, que va a exigir por vuestra parte mucha paciencia, que es fácil que os desaniméis, que mucha gente se desanima, pero que si hacéis estos pasos uno detrás de otro, conseguiréis de verdad lo que yo quiero que consigáis, que es que vuestro perro orine donde vosotros lo deseéis. Y no donde el perro diga que quiere mear, ¿de acuerdo? Sin necesidad de recurrir a métodos ya extremos como el famoso Big Vaporub, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos dentro. Antes de empezar con el método de trabajo que tenéis que llevar para conseguir el ansiado fin, que es que vuestro perro haga sus necesidades donde vosotros queréis, debéis seguir o tener en cuenta los siguientes consejos. En primer lugar, tenéis que delimitar una zona de la casa donde vosotros queráis que el perro haga sus necesidades, ya sea pipí, popó, lo que sea. Le preparáis un pequeño corral, un área ni grande ni pequeña, acorde al tamaño del perro, y ponéis o bien el famoso empapador para que el suelo no se ensucie, hojas de periódico, que para mí es casi lo ideal, relación calidad-precio, porque están calentitas, pero que el perro sepa o identifique de entrada, aunque al principio nos va a costar que vaya ahí, pero que identifique que ese es el punto donde tiene que hacer sus necesidades. Y no lo podéis cambiar, no podéis estar cada vez en un sitio de la casa, siempre tiene que ser el mismo y en el mismo lugar. El segundo consejo es que el perro tiene siempre, aunque no os lo creáis, tiene unas horas determinadas de micción. Por lo general, los perros orinan, justo acabo un rato de haber bebido, bastante, cuando se despiertan o a la media hora más menos después de haber comido. Cuando identifiquéis que el perro empieza a dar vueltas, se mueve un poquito inquieto, como que olfatea, que va a intentar defecar u orinar, es el momento que sin reñirle, lo tenéis que coger y llevar a ese corral, a esa zona que habéis habilitado previamente, lo que os he comentado, de su zona, digamos, de su baño, ¿vale? Su zona delimitada para que haga sus necesidades. Sigue siempre una misma rutina. Hacen siempre lo mismo, porque el perro, si te ve a ti repetitivo, hará siempre lo mismo. Es decir, si por ejemplo vives en una casa con jardín y patio, y tú tienes que la zona de orinar más está afuera, que el perro sepa que cuando tú te levantas por la mañana, vas tu primero o cuarto baño, lo más normal, pero que a continuación lo sacas a él a hacer sus necesidades. Que el perro, el perro es un animal de rutina, y cuanto antes coja la rutina, mejor. Y luego, justo en el momento que el perro orina o que el perro defeca, pues hay que premiarlo. Premiarlo no significa que le deis un premio ni una salchicha ni demás, simplemente que, primero, que el perro orine y defeque con tranquilidad, no le molestéis, en todo caso, alguna palabra o alguna frase de apoyo en el momento, pero justo cuando acabe, oye, con efusividad, acariciarlo, oye, muy bien, perfecto, ya, tú, qué regalito me has dejado aquí más bonito, tal y cual, me entendéis, ¿no?, que el perro se sienta premiado. Primero, que ha tenido una rutina, que ha sabido, porque eso hará que con el tiempo se espere a esa hora a que tú le sacas, ¿vale? Y esperará y no lo hará en otros sitios. Esperará que lo saques fuera o se esperará que lo lleves al corralín o a la zona que tengas habilitada. Muy importante, no castiguéis al perro. El perro no va a entender ni que le grites, ni que le amenaces, ni que le pases el hocico por el pipí, eso no lo va a entender. Vais a perder el tiempo. Lo vais a asustar, os va a coger miedo, y ese perro va a ser muy difícil a posteriori que lo podáis educar correctamente. Con lo cual, yo sé que da rabia, yo sé que da mucha manía, pero no lo hagáis, hombre, que es que no vale la pena. Otro error, otro error bastante común, es lo que yo llamo los falsos baños. ¿Qué es un falso baño? Pues un falso baño, para mí, yo lo llamo así, hay gente que lo llamará de otra manera, es esa situación donde el perro ha hecho pipí en un determinado sitio, vosotros lo habéis limpiado con toda vuestra buena fe, seguramente con lejía o con amoníaco, y el perro vuelve a mirar ahí, tú dices, me cago en la madre, ¿qué ha pasado aquí? No os pongáis nerviosos, todo tiene explicación. Es muy importante que sepáis eliminar la huella olora, olfativa, de olor de pipí que se queda. Y la lejía y el amoníaco no sirven para nada, no sirven para nosotros quedarnos con la sensación de que se ha desinfectado, pero si limpiáis con lejía o con amoníaco una zona donde el perro ha hecho pipí, volver a hacer pipí, porque el amoníaco tiene una composición y la lejía relativamente similar a la propia orina, y el perro dirá, pues aquí han vuelto a mirinar, pues yo orino aquí también, tú. Para que sepáis cómo tenéis que limpiar y eliminar ese rastro de olor, que es muy importante, os pongo, no sé si lo pondrán aquí abajo o si no os lo pondrán aquí arriba, un vídeo explicándoos cómo se tiene que limpiar esa zona donde el perro ha hecho pipí. Es fundamental que lo sepáis limpiar bien, porque si no, el perro, por más que luego le premies, dirá, pues bueno, si aquí también huele, pues yo también hago aquí. Es un error muy común, yo creo que es uno de los fallos que más se comete con los perros. Y una vez dichos estos pequeños consejos, vamos a hablar ahora un poco de lo que sería la dinámica, paso a paso de lo que tenéis que hacer, ¿vale? Ya os he explicado un poco los consejos, ahora paso a paso cómo hago. Además, dicho sí, lo del baño y tal, pero esto cómo se hace, ¿qué tengo que hacer? Pues es muy sencillo. En primer lugar, como os he dicho, tiene que estar la zona de baño, inicialmente tiene que ser una zona bastante grande, ahora después, paulatinamente la iremos reduciendo de tamaño, hasta que su desaparición, pero de entrada tiene que ser una zona cómoda, ancha y sobre todo con mucho papel. En segundo lugar, como os he dicho antes, identificar o aplicar una rutina al perro, que el perro sepa que a unas determinadas horas lo sacáis, que lo premiáis, que lo acariciáis, que incluso en alguna ocasión le des hasta un premio de alguna chuchería después de que el perro ha hecho sus necesidades. Es muy importante. Es muy importante. Que identifiquéis ese momento. Notaréis enseguida que el perro, cuando ya tú has empezado a hacer la rutina, ya cuando no lo sacas, el perro hace como gestos. Veis que se mueve más inquieto, se arquea un poco, olfatea todo el suelo, como buscando un poco, con un poco de desespero. Ese es el momento, si lo veis, de llevarlo a orinar, o a defecar en su caso. O lo que tenga que hacer. Eso ya es lo de menos. Pero ese es el momento. Ese es el momento ideal. Lo dejáis tranquilo, que haga lo suyo y tal y cual, y lo premiáis. Con el tiempo, os iréis dando cuenta de que el perro, pues dentro de ese corral, casi siempre os fijáis que va orinando siempre, o sus necesidades las va haciendo más en un determinado punto del corral. Pues ese corral lo vais reduciendo de tamaño. Y al mismo tiempo que lo vais reduciendo de tamaño, lo vais moviendo. Lo vais moviendo, pues por ejemplo, hacia una salida al exterior, hacia una terraza, etcétera. Porque claro, a nadie nos gusta que aunque esté el corral dentro de casa, pues oler aquello periódicamente. Lo vais moviendo. Distancias pequeñas. Cuatro, cinco, diez centímetros. Lo mueves un poquito el corral. Y el perro dice, es prácticamente el mismo. Vais reduciendo la cantidad de periódico, para la zona donde no he ensuciado. Y vais reduciendo la superficie total del corral. Si a lo mejor antes tenía, yo que sé, pues era metro cincuenta por metro cincuenta, pues lo dejáis metro por metro. O metro treinta por metro treinta. Luego metro por metro. Siempre y cuando quepa el perro. Si es un Terranova, no lo vais a poner en un metro por metro. Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que vayáis reduciendo. No es necesario que tenga tanta zona. Al principio sí. Pero luego es importante que lo vayáis reduciendo. De manera que, ya luego llegará un momento en que podrás coger esos pocos papeles de periódico y sacarlos, con todavía algún resto de orín, a la zona donde tú quieres. Y el perro se irá a hacer pipi allí. Al principio lo acompañas. Al principio, estás con él y le sigues premiendo. Y ya habrás conseguido arrastrar al perro hacia donde tú quieres. Yo sé que cuesta un poco de captar la idea, pero es poco a poco. Si lo haces de golpe, no funciona. Poquito a poco. Vas desplazando el corral, lo vas poco a poco reduciendo y llega un momento que coges los periódicos, quitas el corral y lo llevas todo fuera o a la zona donde tú desees.